Es así, para que se escuche bonito, así, así Nació en mi pecho el calor de un amor santo Nunca me faltes amor, te quiero tanto Los mimos de mi existir son mis delicias Yo no podría vivir sin tus caricias Nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo imploro Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti yo me muero Nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo imploro Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti yo me muero, es así, nunca me faltes amor, así, así Nació en mi pecho el calor de un amor santo Nunca me faltes amor, te quiero tanto Los mimos de mi existir son mis delicias Yo no podría vivir sin tus caricias Nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo imploro Que nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo imploro Que nunca me faltes amor, que nunca me faltes amor, así, nunca me faltes amor, eso se lo imploro ¡Gracias!